Gracias, excelente, perfectísimo, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos aquí en vivo, muy buenas noches, gracias a todos los que se están aquí conectando con nosotros en la sala de Zoom y a los que están acá conectándose también en el Facebook, compartan esta transmisión porque definitivamente que la plática que te vas a escuchar el día de hoy, la verdad que te va a dejar muchísimo aprendizaje. El día de hoy tenemos a una de las líderes más importantes de Guadalajara, ella es Yuli Escobar y bueno, además sus papás también hacen Oriflame, así que es una familia de emprendedores, sus papás Porfirio y Marisa son también título diamante. Aquí dentro de Oriflame es una familia muy, muy exitosa, ya Yuli te va a estar platicando lo que ha sido su caminar, pero imagínate que el día de hoy a sus 24 años ya graduada, puede vivir perfectamente un ingreso residual, trabaja y pues generando mucho más que cualquier otro profesionista que recién se ha graduado apenas y bueno, pues tener la oportunidad de vivir así desde los 24, desde los 20, pues qué maravilla Yuli. Y yo la verdad, no, no, porque Oriflame no se nos presentó antes en nuestra vida, pero vaya, en todo momento es bueno, yo creo que todos tienen sus buenos momentos, así que Yuli, estamos súper contentos de que estés aquí con nosotros, bienvenidos a todos los que están conectados y pues los micros son tuyos. muchas gracias Fabi también a Esther ahora sí que por la invitación a la sala aquí con sus equipos y bueno pues un gusto estar hoy en la noche con ustedes y bueno pues voy a presentar aquí pantalla porque hice un pequeño powerpoint para que nos ayude como un poquito a ver las imágenes y se puede ir entendiendo un poco más aquí mi testimonio déjenme aquí compartir si se ve la pantalla ¿verdad? sí Julia, perfecto va perfecto, bueno pues muchas gracias a todos los que están conectados y bueno pues ya como me presentó Fabi, yo soy Julia Escobar y antes de dar mi testimonio y todo esto que ha sido para mi Oriflame, todo este caminar la carrera y todas las cosas buenas que nos da esta empresa pues primero me presento puntualmente actualmente tengo 24 años, ya soy licenciada en comunicación, estudié aquí en Guadalajara actualmente también trabajo en recursos humanos en una empresa transnacional estoy como home office tal cual como la nueva normalidad y además soy cofundadora de un podcast de medio ambiente que hoy en día se escucha en los cinco continentes y pues hoy en día también generamos ingresos extra desde casa con esta maravillosa empresa que es Oriflame pero bueno ¿cómo fue que comenzó todo esto? ¿cómo fue que estamos hoy en día hoy en día en este lugar en esta ahora sí que en la vida actual? pues bueno ¿de dónde vengo? ¿cuál es el origen? yo desde muy pequeña mis padres siempre han sido empresarios mi papá es ingeniero civil construye y mi mamá estudió administración de empresas entonces toda la vida ella fue quien le llevó la administración de la empresa familiar duraron así 30 años con un negocio propio primero se llamaba Grupo Escobar después Grupo Marple pero construyeron en toda la República Mexicana entonces yo toda la vida siempre había mis papás muy empresarios dueños de su tiempo con un negocio propio siempre estuvo ese gen empresarial ese gen de ventas de pues la parte inmobiliaria que ellos se encargaban de bienes raíces y toda esta parte entonces yo realmente me encantaba ver pues que nunca dejaron su profesión que mi mamá aunque fue siempre una mamá súper presente a la par siempre estuvo creciendo profesionalmente yo creo que ese fue un gran ejemplo de parte de los dos que nunca dejaron a un lado esta parte de crecer en su profesión además cuando ya cumplí 15 años hubo un parteaguas porque mi mamá pues ya llevaba 30 años de ser administradora del negocio y fue cuando le presentaron esta oportunidad de Oriflame ella entró cuando yo tenía 15 años ya hace pues casi 9 años y realmente yo no entendía por qué empezaba a hacer otra cosa extra además de las cosas que ella tenía ella para ese momento pues ya nos veía más grandes yo tengo un hermano mayor entonces ya estábamos muy independientes y pues obviamente ella quería seguir siendo pues productiva y seguir creciendo en esta parte profesional a mí no me interesaba nada yo no entendía nada a qué se había metido yo no más veía que llegaban catálogos que llegaban productos y a mí se me hacía como muy extraño todo lo que lo que estaba haciendo y así estuve tres años ella me quería tratar de explicar yo me negaba yo le decía yo nunca voy a hacer eso yo no me veo haciendo eso yo voy a estudiar y me voy a dedicar a lo que haga pero nunca me voy a meter a Oriflame entonces si hoy en día tienen personas así pues yo fui una de esas tres años pero lo que sí y eso no lo puedo negar yo todo ese tiempo estuve enamorada de los productos de todo de los perfumes de los maquillajes de las cremas a mí me encantaba cuando llegaba pues la cajita de Oriflame y yo pues ahora sí que me encantaba ver todos los productos y poco a poco en este tiempo en el que mi mamá se fue adentrando a la par de seguir siendo administradora pues yo vi que ganó mil dólares que se ganó un viaje a Puerto Vallarta y pues yo decía bueno pues a lo mejor y si le está yendo bien pero no es para mí eso es para ella y yo realmente pues no no me interesa esta parte pero después de estos tres años mi papá empieza a apoyarla sin dejar la construcción pero empezó también a apoyarla en algunas cosas en algunos eventos y en ese tiempo ya trabajando en conjunto pues empezaron a tener un crecimiento ahora sí que mayor se ganaron pues ya más cheques de dos mil tres mil hasta como bueno ahorita mencionaba Fabi pues hasta los seis mil dólares y yo los empecé a ver a viajar los empecé a ver que ya estaban en el Mediterráneo que estaban en España y yo decía no pues que padre y ya como que en ese momento me empezó a mover como que yo decía pues ahí hay algo padre ahí como que sí hay un negocio que no le he entendido no he querido entender no lo he querido escuchar a fondo pero puede ser algo bueno porque lo estoy viendo en personas cercanas y entonces fue cuando cumplí dieciocho años ahí ya estaba saliendo de la preparatoria y empezó esta incertidumbre de qué querer estudiar o cuál es tu profesión todas esas preguntas que a esa corta edad empiezan a surgir y yo realmente siempre supe que me iba a encantar estudiar comunicación desde que estaba muy pequeñita esa parte me gustaba pero hubo un momento que pues realmente vimos la realidad de los sueldos en México que no es un tabú sino que sabemos que sólo el 4% de todo México gana arriba de 15 mil pesos mensuales ya sea por su empleo o ya sea por su negocio pero el 4% realmente es una cantidad muy pequeñita entonces ahí yo dije pues cómo le voy a hacer no estaba estaba ya dándome cuenta de esta realidad en México de los sueldos y también pues realmente yo dije si es real esta realidad de los sueldos pues qué padre que podamos llegar a estudiar por pasión que realmente podamos estudiar eso que nos encanta comunicación ser doctor abogado mercadóloga no lo sé todo el mundo puede tener esa pasión por dedicarse a lo que le gusta el deporte el modelaje etcétera pero realmente hacerlo por pasión y no tanto por una necesidad económica sino tener llegar a tener esa libertad de decisión y eso se puede lograr cuando empezamos a generar esta diversificación de ingresos entonces fue cuando mi papá me dijo escucha esta oportunidad de Oriflame antes de que tomes una decisión de la universidad para que puedas ver pues varias opciones y fue cuando por primera vez ya quise ir a un evento de Oriflame fue realmente un adrenaline aquí en Guadalajara fue un evento padrísimo me impresionó la cantidad de gente que está en la empresa además de muchos jóvenes que también están en la empresa y de todas las edades realmente Oriflame es para todas las edades nunca es tarde escuchar de esta oportunidad y fue cuando lanzaron un viaje que fue a Panamá que casualmente ahorita también están lanzando un viaje a Panamá en ese momento yo era 0% yo ni siquiera tenía número de socio pero me dijeron que me podía ganar ese viaje a Panamá si llegaba a tal meta y cumplía tales metas aunque fuera 0% aunque fuera nuevecita entonces eso me motivó mucho para comenzar a hacer este negocio pero además de ese viaje cuando realmente vi todo el plan de negocio cuando empecé a adentrarme en ahora sí escuchar Oriflame no nomás tener en mi mente los prejuicios o lo que yo pensaba que era sino realmente entender a profundidad pues encontré mis tres razones poderosas o mis tres porque que es muy importante de tener en este negocio para cuando tengamos esos rechazos y todo lo que vamos a ir viendo en esta presentación que vamos teniendo todo el mundo pues no nos desanimemos y tiremos la toalla entonces esas tres razones la primera que me movió mucho mucho fue eso de viajar por el mundo cuando lanzaron ese viaje a Panamá en esos hace casi cinco o seis años y además porque me di cuenta que aquí podías viajar gratis y además con los bonos que se pudieran tener pues también poder tener algunos otros viajes que en mi caso ahí la segunda razón era que yo quería esa parte tener varias fuentes de ingreso para poder pagar un intercambio en la universidad mi sueño era poder vivir en otro país poder aprender otro idioma que realmente me costaba mucho entonces yo sabía que si me quería pagar un intercambio iba a ser totalmente yo pagarlo entonces esa fue mi segunda razón dije tengo que tener varias fuentes de ingreso para poder tener ese ahorro para ese intercambio y la tercera razón poderosa fue que entendí esta parte de los ingresos residuales ¿por qué? porque si realmente yo me hubiera puesto en ese momento a trabajar en algún Starbucks que me hubieran pagado cinco mil diez mil pesos pues también pude haber ahorrado para mi intercambio también pero en ese momento al hacer esta parte de Oriflame también se genera ingresos también se puede ahorrar para pagar alguna cosa que queramos pero cuando me fui a mi intercambio me di cuenta que Oriflame me seguía pagando lo que yo había trabajado los últimos cuatro años en ese momento ahí entendí la magnitud de los ingresos residuales de lo que tú construyas ahorita no se va a quedar en el olvido sino que en algún momento que por alguna otra razón de salud de que estemos en algún otro país de cualquier cosa Oriflame se va a seguir acordando de ese trabajo que tú hiciste anteriormente bien hecho entonces pues esa fue la tercera razón yo dije quiero esos ingresos residuales para poder tener esa libertad de decisión que para que cuando me esté graduando de la universidad poder decir me quiero dedicar a esto a lo que realmente me gusta a lo que estudié a mi pasión pero sin la necesidad económica sino realmente una decisión para ahora sí que para lo que realmente en ese momento quiero entonces encontré mis tres razones mis tres motivos mis tres por qué para que cuando me enfrentara a muchas cosas no no me rindiera y pues en ese camino al inicio pues me enfrenté a muchas cosas lo primero es que yo no sabía nada de redes de mercadeo esto puede ser bueno y a la vez puede ser malo yo lo veo como algo bueno porque no tenía tabús ni tenía este tantas cosas que luego la gente empieza a decir que no funcionan este tipo de negocios nada de eso yo realmente no no conocía las redes de mercadeo para mí era algo nuevo pero en la parte de algo malo pues yo realmente no sabía nada entonces tenía cero conocimiento de cómo tenía que empezar cómo lo tenía que hacer y cómo funcionaba la segunda cosa a la que me enfrenté es que no sabía cómo organizar mi tiempo creo que este es un problema muy grande que muchas personas nos podemos enfrentar yo en ese momento me enfrentaba porque como era estudiante pues alguien más organizaba mi tiempo yo iba a la escuela de nueve a dos y pues realmente no manejaba una agenda porque yo ya sabía que todos los días iba a ser igual mi tiempo eso también nos puede llegar a pasar cuando somos empleados o trabajamos en alguna empresa pues alguien más organiza ese tiempo que tenemos entonces no tenemos a lo mejor por el hábito de una agenda porque alguien más pues nos dice nuestros horarios entonces yo tenía ese problema en ese momento porque pues era estudiante el tercer la tercera cosa a la que me enfrenté fue que tuve rechazo por personas muy cercanas a mí cuando iba comenzando a los 18 años pues yo quería que todas mis amigas entraran que vieran lo maravilloso que era este proyecto que cuando nos estuviéramos graduando íbamos a tener dos ingresos etcétera y pues nadie lo veía así hacían Oriflame un día o dos días y luego ya lo dejaban por completo entonces o ni siquiera me hacían caso entonces realmente sufrí esa parte de los nos cosas que a lo mejor no estamos tan acostumbrados cuando comenzamos algún algún ahora sí que algún emprendimiento realmente estamos en una zona cómoda entonces cuando damos ese brinco pues empieza esta parte de ir trabajando la tolerancia a la frustración pero en ese momento sí tuve rechazos todavía pero en ese momento pues para mí era algo nuevo la cuarta cosa a la que me enfrenté es esta parte de que las personas de mi edad no les interesaba ¿no? ahora sí que muchas personas de cualquier edad pueden decir no pues para mí esto no no es lo que yo busco yo quiero en mi profesión etcétera pero hay que entender que esto no está peleado con lo que nos dediquemos o con lo que nos queramos dedicar ahora sí que como les comentaba al principio mi mamá empezó a hacer esto siendo administradora teniendo dos cosas a la vez y yo hoy en día aunque está oriflame pues también hago otras cosas porque realmente no está peleado entonces en ese momento las personas de mi edad no no quería pero hubo muchos obstáculos muchas barreras que realmente para mucha gente puede decir uy no Yuli que desanimante que comenzaste y tantas cosas que había de limitaciones pues mucha gente cuando va arrancando ve esas pequeñas limitaciones y dice esto no es para mí yo no nací para esto pero realmente esas limitaciones es una forma de crecimiento enorme ¿por qué? porque si les ponemos acción podemos llegar a convertirnos en unas personas mucho más grandes de lo que en ese momento éramos si hoy en día yo creo que le preguntan a Fabi o a Esther que si son las mismas de cuando comenzaron Oriflame pues claro que no hay un crecimiento enorme personal y obviamente pues también en esta parte monetaria pero lo más padrísimo es este crecimiento personal entonces yo empecé a entender eso que si pone acción esas barreras aunque ahí siguieran se podían ir cruzando ir saltando entonces de la primera que yo no sabía nada de redes de mercadeo que era para mí algo nuevo que a lo mejor para varios puede ser algo nuevo que nunca hayan escuchado pues lo primero es que me dejé enseñar totalmente de las personas que eran pues bueno que son mis líderes totalmente que me enseñaran ahora sí que todo entonces para las personas que se están conectando a estas sesiones que les dan Fabi y Esther pues padrísimo ese es el primer paso para empezar a conocer bien la industria de las redes de mercadeo y claro que pues ir aprendiendo de todos los mejores ya sean de tus líderes o personas de hasta de otras redes que también siempre hay algo que nos pueden enseñar la segunda cosa que tenía de obstáculo que yo no sabía organizar mi tiempo yo procrastinaba yo este no no sabía ni cómo organizarme ni cómo empezar ni en qué horarios empezar a hacerlo pues empecé con el hábito de manejo de la agenda hay gente que yo sé que la tiene físicamente yo en lo personal me gusta virtualmente mi celular pero es un hábito es un hábito así como como tomar agua un hábito como lavarnos los dientes entre todos los días lo vayamos practicando después se hace inconsciente entonces empecé a forzarme a empezar a anotar todo aunque iba a la escuela a anotar mis horarios de la escuela a anotar en qué horarios iba a dar ro en qué horarios iba a mandar este mensajes de seguimiento en qué horarios iba a hacer llamadas de prospección o mensajes de prospección pero empecé con ese hábito de la agenda y también con la lista de pendientes empezar a tener en mis notas también del celular yo soy mucho de virtual pero si no también lo puedes tener en un cuaderno todos los pendientes de con quién quedaste en hacer una solicitud con quién quedaste en enseñarle a hacer un pedido etcétera muchos pendientes que hoy en día se nos pueden juntar y que los podamos ir concretando para no no quedar mal con esos socios y no quedar mal con nosotros mismos de que no completemos esos pendientes que hoy en día tenemos la tercera parte cuando empecé a tener este rechazo los no's que me decían que son muy normales ahora sí que en esta industria y en todos los negocios que pongamos en todos los negocios al final de cuentas es vender un producto o un servicio y siempre va a haber gente que en ese momento no necesite tu producto o no necesite tu servicio entonces no nomás son las redes de mercadeo o cualquier cosa que queramos emprender pero aquí es muy importante crecer esta parte de la inteligencia emocional y en esta parte pues me di cuenta que en mi caso era totalmente con la lectura cuando empezamos con la lectura de cosas que sean de superación personal pues empieza a haber este cambio para bien de poder controlar nuestras emociones de que no nos afecte tanto cuando nos digan que no de cómo saber manejar objeciones de toda esta parte realmente la lectura es muy muy buena el primer libro que leí en mi vida para empezar con este hábito de la lectura fue el libro de efecto compuesto y ese libro fue como un parteaguas que me hizo darme cuenta de la importancia de estos pequeños hábitos que podemos ir teniendo día a día entonces ese libro 100% recomendado está cortito y puede ser algo buenísimo si hoy en día tú dices Julie a mí no me gusta leer no se me da leer prueba con este libro porque realmente puede ser un parteaguas muy grande en esta parte de empezar con la lectura y la cuarta objeción que yo tenía que las personas de mi edad en ese momento no les interesaba pues empecé a buscar a más personas no cerrarme que si a esa persona no le interesaba pues referidos pues tu mamá tu tía tu primo empezar a buscar más personas y no nomás decir pues si mis cinco amigas no quisieron yo no me desanimo realmente buscar quien realmente si quiera porque hay mucha gente que realmente si quiere entonces me puse a trabajar con todas estas nuevas formas de poner acción de quitar esas barreras esas limitaciones y la primera cosa es que entendí que el traer e invitar personas depende totalmente de mí no echarle la culpa a las personas de la red esto como es cuál es el ejemplo que si me pedían para el viaje a Panamá en ese momento me pedían tres reclutados pues yo saber y ponerme la responsabilidad a mí que esos tres reclutados totalmente dependían de mí no decir ay no pues no logré el viaje a Panamá porque fulanita no reclutó y por eso no juntamos los tres siempre pensar que toda la responsabilidad está totalmente en ti entonces eso fue lo que empecé a trabajar para ese viaje a Panamá hace unos añitos lo segundo fue empezar a dar un muy buen seguimiento en el equipo que al final ahorita les voy a decir cómo manejo eso del seguimiento y la tercera cosa con la frase de Diana García y con la frase de mi mamá Marisa la primera de Diana que siempre dice poquito pero diario yo en ese momento siendo estudiante realmente no tenía tantísimo tiempo libre hay veces que hay personas que comenzamos este negocio siendo estudiantes o teniendo otro empleo o nuestro negocio o siendo mamá de tiempo completo Diana siempre dice haz dos horas diarias pero que sea diario no no querer abarcar mucho o si puedes hacer una hora pero que sea diario eso es el efecto compuesto que siempre poquito pero diario no no nomás un día hacer muchísimo oriflame y luego dejarlo un mes esa frase siempre me recordaba cuando yo decía ahorita tengo una hora ahorita es la hora de oriflame y yo sé que va a tener un buen resultado esta siembra porque la estamos haciendo poquito pero diario y la otra cosa que me decía mucho mi mamá era constancia y paciencia la constancia de todos los días de todos los días ir sembrando tal cual me decía va a llegar la cosecha va a llegar la cosecha solo ten paciencia y yo sé que en las generaciones pequis o en los millennials pues no hay tanta paciencia porque crecimos con si buscas en google en el segundo ya tienes tu respuesta hasta si no te sirve el internet ya estás desesperado para que empiece a funcionar queremos a veces las cosas rápido y este tipo de negocios y cualquier otro negocio de emprendimiento requiere de mucha paciencia que aquí la vamos formando y eso es algo muy padre pero siempre tener en cuenta esto que hay que tener constancia pero también paciencia no querer las cosas rápido porque ninguna planta al día siguiente ya está el árbol todo 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 lo bueno todo lo que está más fruto pues requiere esta paciencia de ahí pues se dio ese viaje a Panamá y luego por ende después el 21% con los mil dólares en ese momento fue un viaje padrísimo al Hard Rock de Panamá ciudad de Panamá esta vez el viaje va a ser a playa bonita que también va a estar increíble ahí en Panamá pero bueno y de ahí pues se dieron otros sueños que pues ahora sí que con los bonos y con esas partes pues aquí un viaje que padrísimo que cumplí ese sueño de vivir un tiempo en este país con mis mejores amigas en Francia pues fue algo también increíble que fue totalmente gracias a esta parte de tener ese ingreso de Oriflain irlo haciendo a esa edad yo jamás me hubiera imaginado a esa edad estar allá y pero pues ahora sí que no todo es color de rosa estuve yo atorada en el 21% mucho tiempo estaba cómoda con lo que recibía ahora sí pero ahí hubo un momento que yo estaba leyendo un libro que se llama Secretos de la Mente Millonaria y en ese libro viene una parte que dice que tus ingresos no pueden crecer más que tú como persona es decir que si tú como persona así lo manejan estás en un nivel cuatro pues tus ingresos no pueden ser de un nivel cinco no te pueden sobrepasar entonces ahí empecé a entender esta parte de por qué es tan importante crecer como personas para ir creciendo en la parte en la parte personal y por ende iremos creciendo también en esta parte profesional o monetaria entonces fue una parte que nos empezamos a enfocar muchísimo en crecer estas cinco áreas de nuestra vida la parte emocional totalmente si necesitamos ir a terapia si necesitamos tener libros de autoayuda todo esto es buenísimo para sanar heridas de la infancia o cualquier cosa como nos decía pues ahora sí que en Mazatlán pues que si tenemos que ir a terapia pues ahora sí que ir a terapia ¿no? la segunda parte es el área financiera empezar a tener este entendimiento de educación financiera que a lo mejor no nos vieron en la primaria o en la secundaria o en la prepa si es que no estudiamos finanzas que es algo que hoy en día es súper necesario pero empezar empezar a tener esta educación financiera empezar a tener el presupuesto empezar a tener ahorros empezar a saber pues cuánto gastamos etcétera etcétera pero también ir creciendo esta parte en inversiones etcétera la tercera área que nos empezamos a enfocar mucho fue en crecer el área mental toda la parte de seguir estudiando ya sea de nuestra carrera ya sea de cosas que nos interesen temas que tengamos ahí que quisiéramos estudiar pero seguir también fortaleciendo toda esta parte del conocimiento la cuarta parte es el área espiritual ahora sí que en lo que creamos en la religión que creamos o en la filosofía que creamos pero ir teniendo también esta práctica espiritual en lo que nos queramos enfocar no dejarlo a un lado y la quinta parte que también nos enfocamos fue en esta parte física en nuestro cuerpo en el ejercicio en la alimentación hoy en día pues tenemos a wellness aquí en oriflame entonces realmente es un área padrísima también pero si empezamos a crecer estas cinco áreas de nuestra vida empieza a haber un crecimiento enorme como nosotros como personas entonces ahí fue en lo que nos empezamos a enfocar en ese momento y pues claro que empezó a haber más resultados todos como personas hoy en día y también en el equipo de ahí luego nos fuimos al viaje de Cancún el viaje de Huatulco Oaxaca que también estuvo padrísimo luego fue un viaje a Praga República Checa que fue ya hace también un tiempito también padrísimo luego fue el viaje a Australia Sydney Australia que este realmente yo no me lo gané con oriflame se lo ganaron mis papás pero mi mamá me lo dio de regalo por cumplir 21 años entonces pues ahora sí que nos fuimos a Australia fue un viaje increíble de hecho ahí estuvimos con Fabi conservando y ahora sí que pues esto realmente nunca hubiera sucedido si mis papás nunca hubieran entrado ahorita entonces para mí este viaje también es muy especial que fue con Oriplay porque fue totalmente una consecuencia positiva de una decisión que tomaron mis papás hace tiempo de empezar a hacer esto si no realmente yo creo que nunca hubiéramos festejado pues un cumpleaños del otro lado del mundo que realmente fue algo increíble increíble luego pues también empezó a haber pues ahora sí que crecimiento también en el equipo no nomás pues en algunos cuantos en el equipo también en 2021 y 2020 los dos años pues se ganó este viaje a Canadá que Oriplay no los recompensó con dinero en efectivo ya que por la pandemia pues no podíamos estar viajando en ese momento ahorita acabamos de regresar de este viaje a Mazatlán que fue un viaje padrísimo con Oriplay realmente pues el reconectar después de esta pandemia que nos tenía muy encerrados a todos fue un viaje padrísimo también ahí se fueron los papás varios del equipo lo más padre que yo he sentido además de pues el crecimiento personal en Oriplay el crecimiento monetario también es esta parte de conocer personas increíbles personas positivas que están en esa misma energía en esa misma actitud positiva con esa misma visión y bueno pues el primero el convivir con tu equipo que igualmente tienen esa misma este pues visión y además convivir con personas de otros equipos de otros estados de otros países que igualmente se hacen lazos de amistad pues padrísimo entonces aquí pues eso también me ha gustado ya después vinieron pues estos dos mil dólares los tres mil dólares también pues vino este carro Honda City con Oriplay hoy en día totalmente ya a mi nombre eso es lo que está padrísimo ahora sí que la tarjeta de circulación ya totalmente a mi nombre entonces pues es una experiencia increíble que yo realmente nunca 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 me hubiera imaginado y pues ahora sí que esta parte también que que me encanta compartir es que sí se pudo cumplir esa parte de un sueño por lo que yo comencé a hacer Oriplay que era de tener ese intercambio al extranjero el poder vivir en otro país el poder aprender otro idioma pero realmente todo esto ha sido gracias gracias al haber comenzado a hacer Oriplay en ese momento cuando me presentaron la oportunidad y por poder tener esa diversificación de ingresos para poder pues pagar ese ese gran sueño que realmente para mí desde pequeña siempre siempre me hubiera me encantado y pues ahora sí que yo siempre digo pues Oriplay sí cumple sueños el viajar totalmente ha cumplido ese sueño que fue por lo que yo entré a esta empresa que dije quiero viajar por el mundo de manera gratuita con Oriplay pero también al ahorrar bonos pues poder pagar esos viajes a lugares donde también yo quiera ir etcétera y pues por ende el intercambio el segundo sueño que totalmente ha cumplido pues es esa parte de no depender de un ingreso del poder diversificar el poder tener un trabajo el poder tener tu empresa el poder tener otras cosas y tener también esta parte de una libertad de poder decidir realmente donde quieres estar y la tercera parte pues el poder emprender otros proyectos el poder tener pues reitero esa libertad de decisión y la cuarta parte pues esta construir esa jubilación con ingresos residuales que fue lo que me llamó muchísimo la atención cuando escuché la oportunidad de negocio con Oriplay y como les decía al principio pues a mí me impresionó como en mi intercambio en esa parte de que estaba en otro lugar en otro país pues Oriplay tal cual me seguía pagando cada tres semanas y pues eso para mí fue algo impresionante de cómo realmente construyes tu propio negocio de ingresos residuales que lo puedes manejar estés en donde estés y pero pues claro que para cumplir estos sueños o los sueños que hoy en día tú tengas a lo mejor dices Juli a mí no me interesan esos sueños de viajar o este del ingreso residual etcétera yo realmente para mí mi sueño es pagarme mi casa o meter a mis hijos a tal escuela o no sé pagar deudas comprarme mi carro etcétera yo sé que todo el mundo podemos tener diferentes sueños pero lo más importante es que Oriplay sí cumple sueños pero sí es un trabajo sí hay que trabajar porque no es mágico ahora sí que como siempre decimos no es mágico pero sí es real y aquí puse algunas de las cosas que realmente yo me he concentrado en esta parte y también el equipo de cómo pues poner acción de cómo trabajar yo sé que que pues hay hay muchos métodos pero bueno aquí los puse realmente en concreto yo siempre digo la primera es constante capacitación ¿por qué? porque esto es una profesión y realmente hay veces que que no sabemos mucho de redes de mercadeo como fue lo que a mí me pasó en un inicio y además pues en cualquier trabajo en el que estemos o en cualquier negocio que pongamos siempre tenemos que entenderle siempre tenemos que saber qué vamos a estar promocionando qué vamos a estar pues haciendo entonces es muy importante constante capacitación siempre podemos aprender algo nuevo y en unos cuantos años pues nos volvemos ahora sí que que profesionales en las redes de mercadeo tal cual teniendo hasta otra otra profesión que hoy en día tengamos la segunda parte que también digo constantemente es esto del crecimiento personal esta parte como decía pues enfocarnos en las cinco áreas de vida aquí yo las puse las que para mí fue muy importante este enfoque pero yo sé que también hay más áreas de nuestra vida pero realmente enfocarnos en esta parte de también ir creciendo personalmente y la tercera pues poner acción totalmente totalmente no nomás quedarnos en capacitarnos y en crecer personalmente sino ahí pues no nunca va a haber crecimiento en la red sino que la tercera que es poner acción totalmente las tres R's que siempre nos dice Oriplane que es el reclutamiento el empezar a tener más personas en nuestro equipo en nuestro negocio en nuestra organización aquí pues engloba muchas actividades que es desde la prospección de arroz hacer los cierres de prospectos de registrarlos nosotros mismos conocer el producto para saberlo promocionar mucho mejor la empresa para pues saber y confiar en este respaldo y la segunda R es la retención toda esta parte del seguimiento a tu red desde los inactivos uno inactivos dos inactivos tres inactivos cuatro durmientes nuevos programas de bienvenida etcétera que todo esto pues tenemos la aplicación de business app que está buenísima para toda esta parte del seguimiento y además siempre tener en mente que totalmente estamos hoy en día en así si hacemos el negocio de Oriplane estamos haciendo esta parte del servicio al socio o el servicio al cliente ¿qué quiere decir esto? que si una persona nos habla y oye Yuli pues es que fíjate que se perdió mi pedido y que no sé qué y bla 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 realmente no enojarnos o decir ay no no me gusta esto realmente lo que estamos haciendo también de líderes es un servicio al socio el apoyarlos el saber que si nos están diciendo dudas es que va caminando la red siempre tomarlo con la mejor actitud ahora sí que positiva porque todo esto pues va teniendo frutos a largo plazo pero recordar que siempre en esta parte de seguimiento también está estar al servicio de todas las personas de nuestro equipo y la tercera y última R es la retención igualmente estar pendiente de tus socios llamaditas mensajitos no dejarlos ahí tenerlos en tus redes sociales estar pendiente estar teniéndolos cerca si se ven personalmente a lo mejor virtualmente si están muy lejos y saber que si ya lleva tiempo que no compra que no está activo etcétera pues saber que a lo mejor no le gustó a lo mejor tuvo una mala experiencia con la paquetería o con no sé con algún este alguien del servicio al cliente del 01800 o con algún producto que le llegó roto no lo sé pero hay muchas veces a mí me impresiona que en cursos de servicio al cliente nos dicen que casi casi el 90% de las veces que una persona deja de comprar en cualquier empresa y en redes de mercadeo o en cualquier lugar es por alguna mala experiencia y el 90% de los casos no te va a decir qué mala experiencia fue es decir que no se van a quejar un 10% si es esa gente que se va a quejar y que no sé qué y bla bla pero ese 90% es muy importante trabajar con ellos porque algo no les gustó algo por algo dejaron de comprar pero entonces nuestra chamba es esa parte de encontrar qué fue lo que no le gustó qué fue lo que le cayó mal qué fue algo que haya sido una mala experiencia de compra y de ahí ver cómo podemos compensar esa mala experiencia que así lo mejor le llegó roto el producto no lo sé pues decir oye yo tengo uno en mi casa o si estamos en los 30 primeros días de que hiciste el pedido pues hasta te lo pueden cambiar pero si ya pasaron 6 meses pues tú poder así hacer el cambio con esa persona etcétera si no le llegó a tiempo su pedido pues ver de qué manera le puedes regalar el próximo flete no lo sé pero alguna manera de poder compensar esa mala experiencia es una muy importante parte de esta parte de la reactivación y pues ya para terminar pues ahora sí que aquí que me preguntaban que cómo cómo era que organizaba mi equipo hoy en día pues para mí lo más importante es saber quiénes son mi core team es decir las personas que están del 0 al 9% que traen ganas de llegar al 21 que traen ganas del crecimiento identificar quiénes son esas personas que quieren ser líderes que están ahora sí que en esa parte de ir empezando también identificar a mi management team que son personas que están del 12 al 18% que ya son líderes que ya tienen personas debajo suyo igualmente tenerlos identificados y tener una comunicación directa con ellos hoy en día pues yo además del grupo de whatsapp de líderes para que sepan todas las reuniones todas las capacitaciones etcétera pues también un grupo de whatsapp con todos los socios vendedores consumidores todo pues para que estemos bien en contacto con las ofertas con las preguntas con testimonios etcétera además hoy en día tenemos un grupo de facebook privado igualmente de capacitación para toda esta parte de conocer más pues la profesión y además pues capacitación también personalmente ¿no? para ir creciendo también a la par del negocio también a la par como personas y pues me preguntaban aquí también que qué estrategias estamos haciendo ahorita para subir a los más posibles a Panamá Playa Bonita pues bueno lo primero es que cuando lanzan algún viaje a mí me gusta avisarles ahora sí que a todos los de mi red a todos 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 aunque sean vendedores aunque sean consumidores de hace 5 años etcétera pero nunca sabemos a quién un viaje a lo mejor le despierte esa parte de hacer el negocio ¿no? que lleve 4 años nomás comprando pero tú le dices oye te puedes ganar el viaje a Panamá y a lo mejor y dice oye pues sí me encanta el producto sí lo puedo recomendar a ver explícame ¿no? ¿cómo es esto? hay gente que no le va a interesar que quiere seguir de vendedor de consumidor etcétera pero hay muchas personas que pues les puede llegar a interesar esta parte de empezar a hacer el negocio de ahí explicar las bases a los que sí están interesados para que conozcan cómo se lo pueden ganar saber en qué nivel van a van a ser de acuerdo a si no sé estén en el 9% o estén en el 12% o si sean nuevecitos del 0% o el 3% etcétera pero saber su nivel y de ahí también algo que nos gusta mucho hacer pues es tener un chat de los subidos al viaje ya ahorita cuando todos los que nos subamos en este catálogo pues hacer ese chat para realmente tener una mayor motivación de todos juntos hasta el final hasta el final que se acaben las bases pues ahora sí que lograr que todos pues podamos seguir entonces realmente también esta parte y sobre todo pues la parte de traer gente ¿no? de dar roz pues roz talleres de producto con faciales con wellness pero toda esta parte pues es es fundamental para esta cuestión de los viajes y de en este caso de Panamá Playa Bonita entonces pues ya cierro esta plática pues como yo siempre digo mi frase pues constante capacitación constante crecimiento personal pero sobre todo poner acción y pues siempre recordar que no hay fracaso nunca nunca hay fracaso siempre es aprendizaje de nuestros errores que si reclutamos a alguien y no lo hicimos de la manera correcta es un aprendizaje porque la próxima vez sabremos cómo no hacerlo sabremos de qué manera a lo mejor lo podemos hacer mejor para qué sirve capacitarnos para no cometer los errores que ya hizo alguien que nos dice a ver no lo hagas así a mí no me funcionó ahora sí que no pases por ese camino para eso nos sirve la capacitación para aprender de la gente que ya lo ha hecho y cómo evitar muchos errores pero de todos modos siempre vamos a tener algún error alguna caída pero es aprendizaje hasta que ya nos rindamos y digamos ahora sí yo no nací para esto yo no quiero hacer esto ahí sí ya es cuando pues se puede considerar fracaso hasta que nos rindamos pero todos los demás errores aprendizaje entonces pues muchísimas muchísimas gracias Fabi y Esther este ahora sí que esta era mi presentación mi testimonio y bueno no sé si haya dudas o algo muchas gracias muchas gracias Julie la verdad me encanta tu testimonio y cómo o sea cómo pasaste de primero estar negada totalmente allá cuando viste los resultados decir a ver espérame creo que aquí hay algo yo creo que todos pasamos por esa etapa de estar negados a todos nos pasa pero eso no quiere decir que sea el final yo entré simplemente porque no me quedo de otra porque Esther me invitó fueron 50 puntos nada más para conocer el producto pero poco a poco te vas enrolando más entonces es simplemente date la oportunidad si tú estás escuchando esta plática y todavía no empiezas es date la oportunidad porque va a ser una de las experiencias más lindas y maravillosas que hayas podido experimentar Servando tuvo la oportunidad de platicar con tu papá con Porfirio acerca de bueno de cómo él se empezó a involucrar también con Marisa precisamente con tu mami y me encanta porque yo recluto a todos al que vea y le ofrezco el bloqueador y lo que sea súper padre porque cero pena es un negocio y hay que verlo como tal y la parte de que Porfirio mencionaba de la tranquilidad que te daba el tener una segunda fuente de ingresos cuando llegó la pandemia y ustedes que tienen pues un negocio de construcción bastante importante y que sepas que sí o sí tú tienes flujo de dinero en tu negocio o sea qué bendición o sea qué bendición porque no todo el mundo tuvo esa oportunidad y muchos negocios pues tuvieron que cerrar etcétera entonces sí o sí tener una segunda fuente de ingresos qué bueno que tienes un trabajo tradicional Azor y Flame qué bueno que tienes tu negocio Azor y Flame si esta es tu tercer fuente de ingresos mejor todavía o sea nada nada perdemos ¿no? Oye Julie ¿qué te decían tus amigos cuando tenías 18 años y tú empezabas? ¿cuál era la carrilla que te daban? No la carrilla todavía ahora sí que que desde los 18 años pues me acuerdo cuando yo empecé y yo les decía es que ya ya comencé a hacer a trabajar en un negocio padrísimo una empresa sueca ya ves que estás emocionadísimo y yo les decía y me voy a ir a Panamá porque ya yo ya lo lo decretaba si me voy a Panamá porque estaba en las bases y me acuerdo que me decían uy no te vayan a fraudear a ver si no llegas a Panamá ahí a a una chocita o te duermes ahí o ni llegas a Panamá no te vayan a robar me acuerdo que me echaban una carrilla de eso y yo decía les voy a demostrar que si me voy a Panamá este no va a ser en algún lugar chafa y no pues llegamos a Panamá y en el carro donde estaba hospedado Justin Bieber en las mismas fechas en el elevador o sea ahí nos hospedaron donde estaba Justin Bieber entonces yo les mandaba fotos de no vean que esta es una empresa seria que si realmente da premios padres y pues ya ahora si que hoy en día ya han visto que que si es verdad que esta empresa si es verdad muchísimos son consumidores hoy en día varios también hacen el negocio pero claro que la carita y chiquita pues sigue pero ahora si ya creen en ese momento cuando iba empezando decían Uy esta esta loca o algo así claro 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 ese rechazo ese bullying siempre existe a mi me siguen haciendo muy bien amigos o sea siempre siempre pero ya no con esa parte de que no existe sino como que pero vaya este pero si muy muy padre entonces me encantó mucho la parte que mencionaste de que todo es crecimiento personal o sea a veces queremos todavía buscar un atajo queremos que todavía que todo se nos dé de la vaya de una manera mágica y la verdad que este negocio como lo mencionó Erick en Mazatlán es un emprendimiento gratis o sea el que tiene un negocio tradicional sabe todas las obligaciones que tiene aquí que todo eso lo haga Oriflame que yo nada más esté así y dame producto porque tengo que vender o sea créeme es una bendición total o sea si tú no sabes lo que es tener un negocio tradicional es una bendición total entonces es una es una super ventaja entonces no busques todavía que sea más corto el camino trabaja en ti ¿no? trabaja en ser ese ese líder que merece tener esa red de un 21% consecuentemente el oro etcétera y todo lo demás pero todos los días trabaja en tu persona porque tú necesitas estar lo mejor preparado para poder guiar a esas personas que el día de hoy han confiado en ti ¿no? la parte que me el libro del efecto compuesto no fue el primero que leí el primero que leí yo leí el árbol rojo en multinivel y después el efecto compuesto pero el efecto compuesto me cambió la vida o sea me cambió la vida totalmente quien lo quiera en pdf mande mi mensaje y se lo mandamos en pdf este porque es un libro que te va a ayudar en todas las áreas de crecimiento de tu vida no vas a aprender a ver esos pequeños esfuerzos de una manera diferente ¿no? aquí alguien pregunta si tus amigos no te entraron con quienes trabajaste para ser 21 por ahí dijo Eric Gamia dijo tus próximos líderes todavía ni siquiera los conoces pero ¿tú qué empezaste a hacer para conocer nuevas personas? bueno ahora sí que como mencionaba el que mis amigos no querían la gente de mi edad no quería en ese momento pues fue una barrera enorme ahí pude yo haber dicho pues esto no es para mí yo tampoco se me da esto mejor estudio y ya me dedico no más a lo que estudie ¿no? pero entonces empecé a buscar más buscar más allá ¿cuáles fueron las primeras personas que me hicieron caso? aunque no lo crean pues las mamás de mis amigas literalmente las mamás yo decía bueno si mi amiga no quiere tal cual llamadita a la mamá y pues claro que me daban la cita ahora sí que por la amistad y por todo y empecé así a reclutar a todas las mamás de mis amigas de la primaria de la secundaria de la prepa de la universidad a mis primos que algunos que todavía no estaban en la red porque mi mamá ahora sí que metió a toda la familia entonces había dos que tres que todavía no estaban en Oriflame y yo dije bueno pues estos que quedaron y casualmente a mi primo uno que estaba negadísimo sí entró conmigo porque somos muy amigos él metió a su tía de Aguascalientes que también le gustan esta parte de las redes y ella así en un catálogo al 15% la mamá de una amiga de añales metió a todos los de su trabajo este que que son un montón y de ahí también empezaron a trabajar entonces tal cual como decía Eric Amio las personas que van a ser tus próximos 21 ni siquiera las conoces yo no conocía a la tía de mi primo porque es su tía de la otra familia yo ni sabía de la existencia de esa tía hoy en día es una de mis 21 y de de la mamá de mi amiga este que fue la primera de las primeras que me hicieron caso fueron estas dos redes pues ella metió a la administradora que metió a la secretaria que metió a no sé qué en como 10 niveles abajo esta chica fue la que empezó a trabajar Coco que fue la que empezó a trabajar y hoy en día pues fue mi primer 21 que yo para nada la conocía entonces ese fue el plan B pero fue ir sacando referidos 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 y no quedarme con los nos que me decían yo sabía que había más más gente claro gente que está buscando una oportunidad pues todo mundo muy padre pedir referidos y trabajar trabajar el seguimiento en la profundidad que yo creo que es algo que has hecho súper súper bien para poder encontrar a esas personitas que si quieren así que siempre después del no siempre está un sí así que no se rindan chicos gente que se baña y que quiere generar un ingreso adicional está vaya hay en todos lados no es simplemente nosotros tener la convicción y la seguridad de yo creo que de este negocio yo creo que eso es súper importantísimo estar tener la postura de que si funciona no y de que Oriflame si te cumple y yo creo que eso es lo que la gente realmente va a ver así que pues muchas gracias Yuli la verdad que muy agradable tu plática me encantó me encantó conocer tu tu testimonio ya conocía unas partes pero para vaya ver que este negocio no importa la edad simplemente lo tienes que tomar con formalidad y responsabilidad como cualquier otro negocio que es para que realmente funcione o sea no importa si tienes 40 si tienes 18 empiezas la edad que tengas simplemente tómalo como el gran negocio que es y por supuesto que Oriflame también te va a regresar de la misma manera así que nos vemos en playa bonita por favor ahí este si Dios lo si Dios lo permite están súper fáciles las las bases no quiero decir fáciles tan simples tan sencillas hay que enfocarnos hay que trabajar pero definitivamente que vale vale muchísimo la pena entonces sé tu testimonio y pues gracias Yuli por por esta por esta grandiosa charla gracias a todos los que se conectaron los que les comenté que querían el libro del pdf mándenme ustedes inbox porfa para podérselos hacer llegar no que no quiero que se me pierdan aquí los los mensajitos y pues gracias Yuli y este y muchísimas gracias por por tu tiempo y a todos los que se conectaron Esther te manda muchos saludos le tocó visita de Adriana la nutrióloga ya está en en Chihuahua pero te manda muchos saludos y aquí ya va a haber la transmisión grabada algunos preguntaban si había si iba a quedar grabada la tenemos sí en la página fanpage academia 21 ahí se queda la plática para que la puedan compartir con sus prospectos ya está muchas gracias Fabi también Esther y bueno también a Veri que también me me contactó ahí para para la la reunión muchas gracias a todos los conectados gracias un abrazo para todos y gracias por conectarse hasta luego bye 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 gracias 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 Gracias.